Muy bien, buenos días. Voy a grabar un video así corto para ver cómo inscribir en Cloud9 conmigo. Tengo cuenta ahí en Cloud9 ustedes pueden crearnos, pero para crearnos necesitan tarjet de crédito. Compré, de hecho está súper rato, un dólar por mes, un acceso como profesor para que yo les pueda dar de alta usando su correo electrónico para que puedan ya acceder a nuestro curso en cuestión de contenidos y programar. Ahorita vamos a ver cómo inscribir y luego puedo grabar un video de cómo usar su workspace. Pues aquí yo tengo que poner su correo electrónico. Eso es un usuario de prueba que tengo que se llama Kenny B. No es Kenny G como ese Kenny G, es Kenny B como Bauer. Y lo voy a usar como prueba. Voy a agregar ese miembro. No, would you like to send an invite instead? No, voy a mandar una invitación porque ese usuario no tiene su cuenta aquí en Cloud9. Y mandé una invitación. Entonces por ahorita voy a regresar en la máquina de tiempo. Voy a tener que editar eso. Ok, entonces ya estamos en la cuenta de ese usuario ficticia Kenny B, que realmente es un alias a mí. Y dice que estás invitado a Cloud9, click the link to follow the invitation. Y lo que voy a hacer es voy a abrir una cuenta, un profile de guest desde mi Google Chrome. Y voy a copiar esa liga. Y para que no entro como yo, el otro Ken Bauer que tengo cuenta en Cloud9. Entonces lo voy a dar como si estoy dando clic. Y dice bienvenidos a Cloud9. Excelente, you've been invited. Sign in or create an account. Y voy a crear una cuenta. Your name, Kenny B. Ok. Choose a username. Vamos a ver si Kenny B está disponible. Tienes que usar letras o números. No puedes usar caracteres que no son non-alfanuméricos. Oh, ya existe. Kenny B. Pues voy a poner Kenny Bauer. Y what kind of developer are you? I'm a student. How will you use Cloud9 for coursework? Sigue. Estoy confirmando mi correo electrónico, mi nombre, mi nombre de usuario. Y voy a dar siguiente. Tenemos que decir que yo no soy un robot. Excelente. Y ahora me está pidiendo que tengo que seleccionar los que tiene coches. Ya no veo ningún coche. Voy a pedir verificar. All right. Listo. Ahora puedo crear la cuenta. A lo mejor no aparece todo eso, pero a lo mejor detecto mi IP. Estaba usado con otra cuenta y están evitando creación de robots. Ya estás invitado a entrar a Team Ken's Courses. Excelente. Quiero, sí, sí quiero entrar al equipo. Ok. Ahora tenemos la interfaz de usuario. Ya puedes empezar. Puedes crear un workspace. Tienes derecho de crear workspaces. Workspaces realmente son como máquinas virtuales donde pueden guardar sus archivos. Solamente van a necesitar uno. Tienes ilimitados espacios que son públicos y creo que tienen un espacio privado. Pero lo que queremos hacer en lugar de crear uno, puedes entrar a Ken's Courses. Allí al lado izquierdo, déjame regresar. Aquí al lado izquierdo, eso es desde tu dashboard o tu usuario. Entonces, si das clic sobre tu usuario, aquí estamos. Y eso es tu espacio como personal. Ese es tu espacio de equipo. Yo también tengo una igual. Y es Ken's Courses, es tu equipo. Y ahora lo que puedes hacer, yo hice unos archivos y van a clonarlo. Entonces, pueden clonarlo. Lo que va a pasar es el workspace, como yo lo tengo definido, lo vas a hacer tu propia copia para que tú puedas editar tus archivos, agregar archivos y estar al lado del mío. Entonces, lo voy a clonar como Keny B. Workspace Name. Pues yo lo voy a llamar TCD. Puedes ponerlo clone, pero lo voy a quitar para que dice TCD17. Voy a clonarlo. Defaults. Ok. Voy a crear ese espacio. Y esperar. Está haciendo el contenedor. Esto es un taza que me gusta mucho. Dice, eso es de Pablo Freire. Y dice, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Soy un gran fan de Pablo Freire. Y falló. ¿Por qué falló? ¿Por qué falló? ¿Por qué falló? Y ya debes estar aquí. no sé por qué falló allí al mejor falle para usted y tienes que entrar ahí otra vez ya estamos eso es el workspace como yo lo dejé de hecho dejé un poco de basura y ahora estamos a programar voy a hacerlo muy básico lo que necesitamos es más o menos como lo estaba enseñando que tienes un editor aquí están los tabs con diferentes archivos eso es tu hello world de hecho lo estaba editando y dice hola jaime porque estaba trabajando con jaime entonces lo voy a cambiar a hola mundo voy a regresar y cambiar eso en el template y podemos cambiar el texto en el archivo y ahora podemos programarlo a ponerlo a correr puedes correrlo con el puro run y eso es como modo fácil lo que quiero también mostrar a ustedes si lo voy a cerrar tenemos un archivo es un punto cpp hello punto cpp vas a dar cuenta cuando creas cuentas archivos or templates usando cloud nine a veces la extensión es punto cc realmente no importa cómo se llama la salida o la extensión pero es un estándar para compilar el archivo vamos con gemas más hello punto cpp puedes declaró por das cuenta que tecle h l y el tecla de tab que está arriba del blog mayor ya como autocomplete está está terminando el archivo porque sabe que es la única opción doy enter y lo que pasó es compiló cuando compiló lo que hizo era realmente generar este archivo que es un object file y ese archivo la puntual que es el ejecutable y puedo correrlo con un punto diagonal a punto out y enter lo quiero mostrar en esa manera porque cuando estamos trabajando en mi sistema de llaves de usb es para exámenes eso realmente es el formato tienes una pantalla que es un ventana que es un shell un terminal nos dicen que es el base y el otro que es tu editor de textos aquí nada más tenemos todo al dentro de un navegador una página y ya es todo puedo hacer un cambio si quiero cambiarlo a de ser hola que ni vi lo puedo guardar de hecho el control s funciona mi máquina aquí ahora que tengo que hacer a gemas más pero también esos esos no sé si lo puedo mostrar pero son las flechitas de ahí en su teclado con la flechita de ir por arriba abajo del shift puedo regresar como la máquina de tiempo ya quería teclar esto enter y otra vez a correrlo ya cambio ya creo que ya es todo por hoy lo he intentado que díaz ¡Gracias!